Yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión Y yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión A ella le gusta el nene malo, que la piche que le dé un buen palo Ella quiere de mí y yo quiero de ella pues me embalo Si te pegas más yo te jalo el pelo, tú la estás al suelo Ven coge vuelo si te cogen el duelo Dile que en mi lele andan arrancando pelo Vuelo, tú me celas y yo no te celo Lo que es a fuego yo no quiero bodyvelo Besito de caramelo para coloras de pelo Ven dámelo, todo el envidioso mame melo Todo el envidioso mame melo Yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión Y yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión Y esa misma nena cuando la jalo me dice que ella quiere con endo estupendo Ella sabe mucho fili enciendo un prendo y la guayo en la discoteca Endo y lele matando fueca Mueca hace cuando está borracha Chacha, patina hasta pa' la cacha Muchacha, te llamo y no pones perro Pero la jalo y le doy duro contra el suelo Endo y lele, las almas secretas, brigantes Mami, tú no puedes picharnos si nosotros te llamamos Si nosotros somos los que cubrimos Hebreo, el tres en uno, la familia secreta Tú sabes, mientras ellos se suban, nosotros los restamos Endo y lele, con brigantes Hebreo, el de la mezcla pues Mami, al principio estaba bien difícil Pero ahora tengo el VIP Oye, J.C, brigantes Combinación con Hebreo Y J.M.C, Entertainment Ok, una familia secreta Donde no distinguimos lo que es Pasarle rol Melaza, la revolución del underground Controlando las avenidas Y el internet Hebreo Vamos a dejársela a caer J.C, brigantes Go, yo, yo, yo Citato J.C, partigas 一起 Gracias.